Música Por eso estamos proponiendo desde hace años que se le conceda un grado de discapacidad del 33% a todos los menores con cáncer desde el momento del diagnóstico. Música Queremos agradeceros una vez más y os animamos desde aquí a que participéis todos en la Marcha Solidaria que se celebra el domingo 16 en Donostia a las 11. Música Yo voy a estar con vosotros, espero que vosotros también. Música 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 Música